Y comenzamos con el sabor, a ver señores Tiene ganas arriba, arriba, arriba ¡Hey! 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 Sube el sabor, sabor, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Vamos a bailar con toda la noche Con lo que dice la mano Cuando te fuiste en mí No pensaba que en el final Venga más volvería a amar Pero pude resistir Cazado de mi soledad Decidí no mirar hacia atrás Menos a la noche ya Olvidar tus mil detalles Pero no pude realizar Junté los pedazos de mi alma Y de mi corazón De que mis heridas El tiempo es buen curador Saqué la vivienda en tu imagen Con el chaval de Dios Y puse todos sus recuerdos Bajo mi colchón Que ella no se muriera Al fin de la desea Es mi marido que venga Y con que están las que vinieron Zulitas esa noche Venga ¡Hey! 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 ¡Eso es la marcha! ¡Y adiós las olidarias! ¡Muchas! ¡C undi! Poder resistir La casa no reviso de verdad Decidí no mirar hacia atrás Me gustó mucho ya No olvidar tus mil detalles Pero no pude realizar Todos, todos, todos Me gustó mucho ya Abrir mi corazón Crejé enseguida Es el tiempo de ser curador Saqué nuevamente tu imagen Con mucho dolor Y puse todos sus recuerdos Bajo mi colchón Y que mientras hoy muriera Al fin de un amor pensé Es tu amor que vuela Y esta noche señores éxito Éxito tras éxito Esta noche por supuesto recordar Porque recordar es vivir Monterrey Muchísimas gracias esta noche Por regalarnos Esa voz Que aún la tenemos Pero compadre Esta noche no nos vamos Hasta no tenemos Compadre Que sigan un grito Monterrey Que sigan un grito ¡Gracias!